Hay quienes dicen que la lucha libre en nuestro país es un deporte infravalorado y mal pagado que las ganancias a nivel profesional son escasas y en algunos casos indignantes pero parece ser que en países desarrollados como en Estados Unidos se considera un deporte con alta demanda y 100% profesional en donde las ganancias se multiplican considerablemente y el panorama financiero de la WWE ha incrementado aún más con un grupo selecto de atletas que han logrado acumular impresionantes fortunas a lo largo de sus carreras es por eso que el día de hoy te traigo este video los 5 luchadores más ricos del mundo recuerda que esto es Mascareando comenzamos Número 5 The Big Show además de tener una carrera de lucha libre muy exitosa The Big Show ha aparecido en más de una docena de programas de televisión y películas de alto perfil como The Waterboy con Adam Sandler el valor neto de 30 millones de dólares de The Big Show lo convierte en el quinto luchador más rico del mundo Número 4 Triple H Triple H es 23 veces campeón de la WWE y también está casado con la hija de Vince McMahon Stephanie el valor neto de Triple H es de 40 millones de dólares suficiente para convertirlo en el cuarto luchador más rico del mundo pero muchos creen que es el heredero al trono de la WWE que lo llevará automáticamente al número 1 dentro de pocos años Número 3 John Cena John Cena es el tercer luchador más rico del mundo con un patrimonio estimado en 45 millones de dólares Cena es una de las personalidades de lucha más famosas de todo el mundo gracias a las apariciones en varias películas de Hollywood siendo la más afamada de Marine Cena tiene acuerdos de patrocinio con varias marcas como Subway Gillette y Gold Gym incluso ha lanzado un álbum de rap que se convirtió en disco de platino vendiendo más de 1.4 millones de copias Número 2 Steve Austin Steve Austin es por mucho uno de los luchadores más famosos que han salido de la WWE y con un patrimonio estimado de 50 millones de dólares es el segundo luchador más rico del mundo Austin ha convertido la lucha libre en una carrera de actuación incluyendo roles en los indestructibles junto a Sylvester Número 1 Dwayne Johnson La Roca no debería sorprender que Dwayne The Rock Johnson sea el luchador más rico del mundo con un patrimonio estimado en 125 millones de dólares The Rock se ha transformado en una auténtica estrella de acción de Hollywood con docenas de éxitos de taquilla bajo su cinturón incluidos Fast Five y The Scorpion King es un filántropo activo que ha donado millones de dólares a organizaciones benéficas The Rock no muestra signos de desaparición pero la pregunta queda en el aire ¿Mantendrá ese título para siempre? The Rock The Rock The Rock The Rock Gracias.